Hola, bienvenidos a Video Universo Mente, contentísimos porque hemos superado la barrera de suscriptores y contentísimos porque tenemos un video maravilloso de cómo mantener el PEN ERECTO 4 remedios infalibles que ha superado todos los récords, ya llevamos más de 200 mil vistas y estamos conectados y contentos con todas esas personas que están aprendiendo de nuestros consejos, de nuestra visión del mundo y de nuestro despertar de conciencia. El tema de hoy es cómo reconocer a esas personas que son vampiros energéticos esos que chupan la energía, esos que tienen un sistema del aura totalmente desarrollado pero en sus recursos son totalmente pobres puesto que no tienen un estado de conciencia de ellas mismas y responsabilidad sobre ellas mismas. Esas personas son rápidas a la hora de emitir juicios sobre todas las personas que los rodea, ellas son centradas en sí mismas y tratan a los demás de forma desconsiderada, se trata de personas inseguras y manipuladoras con trastornos totalmente de la personalidad, con dificultad para controlar la ira, la baja autoestima, sentimientos de hostilidad reexprimidos que estallan espontáneamente y que son totalmente inseguros y manipuladores, ¿no? Esas personas con dificultad para controlarse a sí mismas y que esporádicamente estallan de la nada. Entonces vamos a reconocer exactamente puntualmente las características de esas personas. Quizás tú también lo seas y no te hayas dado cuenta porque uno muchas veces no se da cuenta de su actitud y de su personalidad por estar buscando llamar la atención como a dé lugar. Pero estas personas tienen unas características especiales como ese que está todo el tiempo diciéndose pobre de mí o que es víctima de cualquier situación, ¿no? Estos están quejándose todo el día de sus desgracias, siempre reprimidas. Atraen la atención con suspiros, temblores, llantos, miradas perdidas. De este modo atraen la simpatía llevando la energía de todo el mundo hacia ellos. Otra persona que de manera infalible la vas a reconocer es el intimidador, ¿no? Ese que logra que todos le presten atención a fuerza de gritos, fuerza física, amenazas y exabrustos que mantiene a todos en la raya, ¿no? Por temor a desatar comentarios molestos, siempre está con rabia, siempre ocupa en el escenario. A los que están alrededor hablan constantemente, son autoritarios, inflexibles y sarcásticos. Otra persona que discutiblemente la vas a reconocer porque existen muchas es el interrogador, ¿no? Son críticos, hostiles, buscan formas de hacer sentir mal a los demás, son hipervigilantes, ¿no? Su comportamiento puede ir de ser cínicos, en parte, escépticos, sarcásticos, fastidiosos, perfeccionistas, santurrones, a ser viciosamente manipuladores, ¿no? Otro que indiscutiblemente ese es el culpador profesional, ¿no? Se encuentra siempre con una actitud de ataque y acomete verdaderas cruzadas en busca de culpables por las situaciones que ellos mismos generan. Suelen ser verbalmente agresivos y abusivos, atacan hasta sus seres queridos, ¿no? Usted está en su contra todo el tiempo, ¿no? Nunca van a ver nada, nada positivo hacia ellos. Entonces, hay otros que son, esos sí son impresionantes como existen en la sociedad, son los reyes del drama, ¿no? Comienzan cada frase como esa que dice, no sabes lo que me sucedió ahora, llegan diciéndole a uno, ¿no? Su vida fluctúa siempre en los extremos positivos y negativos, navegando de crisis en crisis y alimentándose del caos con el que manejan sus vidas, cada uno de sus experiencias, pareciera ser un cóctel de intensas emociones. Eso es una cosa impresionante. Otro es esa persona distante, ¿no? Estas personas están atrapadas en su mundo interior de luchas, de miedos y dudas sin resolver a menudo y son totalmente solitarios, ¿no? Mantienen distancia por temor a que otros impongan su voluntad. A cuestiones como en el caso de que, de tomar decisiones, se aíslan, piensan que tienen que hacerlo solos, no piden ayuda, son hábiles en el manejo de la indiferencia como defensa. Y esta persona la va a indicar muy fácil porque hay muchos en la tierra iguales que son ese conversador constante. Tienes amigos que tardan dos horas contándote cómo cambiaron la llanta de su auto o cómo hablaron con el manicurista y todas esas situaciones y en detalle, ¿no? Estas personas están conectadas con los que les pasa a ellas nada más. Son incapaces de escuchar a los demás y usan sus seres queridos como espectadores. Son eternos monólogos. Una cosa impresionante. Y hay otro que es el que va y que es el que es adicto y que va a la yugular, ¿no? Aquellas personas que cuando te están contando una situación o un problema, te interrumpen constantemente al interlocutor diciendo que la situación de ellos es peor. Ante cualquier manifestación, lo que ellos sienten o han experimentado es mejor o más grande. Y si se trata de parejas o amigos cercanos, suelen ser descubiertos cuando intentan echar por tierra las aspiraciones o planes de sus seres queridos. Existen, existimos muchos seres en la tierra que tomamos todas esas actitudes. Yo creo que lo importante de esta historia es no ir a la exageración e ir en una forma de respeto de nuestras relaciones interpersonales. Acuérdate, suscríbete aquí en pantalla, dale like si te gusta, compártelo con tus amigos y reconoce todos esos vampiros energéticos o quizás tú lo estés siendo y no te hayas dado cuenta. Muchas gracias por ver Vida Universo Mente. Estamos súper felices. Hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!